Buenos días, soy Pilar París y la pieza del mes de octubre es esta silla infantil de comedor realizada por Frank Lloyd Wright en 1912. Se sitúa en un momento muy importante para la historia, sobre todo para el diseño, que es principios del siglo XX. En este momento un conjunto de arquitectos empiezan a diseñar cada uno de los niveles que conforma el edificio con el objetivo de transformar la sociedad. Es decir, lo que se buscaba era a través del arte provocar un cambio social. Aunque la mayor parte de aportaciones se sitúan entre Europa y Estados Unidos en este momento, los orígenes debemos situarlos en la Inglaterra del siglo XIX. En torno a 1880 se producen una serie de revoluciones sociales contrarias a la industrialización y esto provoca el surgimiento de varios movimientos. Entre ellos, el más destacado de todos será el movimiento Arts and Crafts, un movimiento encabezado por las ideas de John Ransky y del artista William Morris. Lo que pretendían era transformar, es decir, recuperar métodos de producción artesanal y al mismo tiempo asegurar que todos los objetos que estaban en el ambiente doméstico tuvieran cierto grado de estética, es decir, estuvieran más cuidados, haciendo accesible el arte a toda la sociedad. El problema fue que al recurrir a este tipo de métodos artesanales no aseguraban un precio asequible a todo el mundo de manera que se quedaba otra vez restringido a esa alta burguesía. Lo que no hicieron los ingleses lo harán más tarde en el resto de Europa utilizando, en vez de ese método artesanal de producción, utilizarán necesariamente la industria y la máquina. Es decir, la modernización debía ir siempre unida a la máquina. De esta forma utilizan nuevos métodos de producción, nuevas tecnologías y nuevos materiales. Esto lo que provoca es un cambio en los intereses del arquitecto. El arquitecto, antes se interesaba simplemente por la estructura arquitectónica y ahora va a empezar a interesarte por todos los objetos que poblan sus edificios. De esta forma, pues desde alfombras, lámparas, tinteros, incluso mobiliario. El arquitecto lo que consigue con esto es crear una obra de arte total, que es el edificio. Entre los objetos que van a ser percibidos por el interés del arquitecto, la silla va a cobrar un especial interés. Y es que solo nos basta con observar la cantidad y variedad de sillas que tenemos desde esta época, de principios del siglo XX, hasta la actualidad y que se han convertido en iconos para nosotros. Como es el caso de muchas de las sillas que tenemos en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Por ejemplo, la red blucher, o la silla roja y azul de Riedbrecht, o el caso de la silla barcelona de Mies van der Rohe. Y es que la silla se convirtió en un motivo para el arquitecto. ¿Por qué? Porque aunque tenga una estructura básica, se vuelve un elemento muy carismático para el arquitecto. Es decir, a través de ella condensa sus ideas, sus valores, sus fundamentos arquitectónicos. Por eso, la mayor parte de arquitectos de este momento van a recurrir a este objeto para trasladar sus inquietudes y sus fundamentos arquitectónicos. Es el caso, por ejemplo, del arquitecto que nos ocupa este mes, Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright es uno de los arquitectos americanos más conocidos y sus orígenes se sitúan en una pequeña población de Wisconsin. Nace en 1867, en este ambiente rural tradicional que luego le marcará realmente en toda su producción arquitectónica. Básicamente Wright, aunque nace en este ambiente tradicional, pronto comprende que su verdadera vocación se encuentra en los problemas de la construcción. Y al poco se va a Chicago a formarse con el gran arquitecto Louis Sullivan. Louis Sullivan adoptará sobre todo un método de trabajo muy metódico en el que prima el uso de la geometría y sobre todo en el que prima una idea de la arquitectura integrada. Es decir, el edificio se unifica con el propio ambiente, es respetuoso con el mismo. Esto lo que establece es las ideas de la arquitectura orgánica que más tarde Wright va a ir desarrollando. Lo que va a hacer Wright, pronto pues empieza su carrera de manera independiente y en 1909 ya es un arquitecto sumamente consolidado con un montón de proyectos elaborándose hasta que pues por una crisis personal decide retirarse a Europa pero al poco vuelve otra vez a EEUU. Wright va a desarrollar un tipo de arquitectura muy característica con un estilo muy diferenciado al que se le ha denominado organicismo arquitectónico o arquitectura orgánica en el que priman sobre todo las viviendas unifamiliares, el uso de una marcada horizontalidad, el uso también de voladizos y sobre todo lo más característico es esa integración a través del uso de materiales vernáculos que se pueden encontrar en la naturaleza como es la piedra, la madera e incluso el ladrillo. De esta forma quiere dar la sensación como si el edificio emergiera de la propia naturaleza. Esto lo que hace es un poco establecer una armonía entre la naturaleza, el edificio y el ser humano. Lo que se quiere un poco es generar esa idea unificadora. Por eso no sólo abordará la estructura arquitectónica, la envoltura sino también todo el interior que estaba dentro debía formar parte de esa misma idea pues desde alfombras, lámparas, ventanas, incluso sillas van a ser otra vez motivo de su interés. La producción de sigas de Wright pues empieza a producirlas desde los primeros encargos independientes y todas se van a caracterizar por sintetizar esos fundamentos arquitectónicos. Esa idea sobre todo de la geometría, estricta geometría, simetría y también el gusto por la desornamentación y por ver en la estética simplemente por la propia calidad de la materia, del material que generalmente pues va a ser un material procedente de la naturaleza como es la madera. Dentro de los múltiples proyectos que va a realizar Wright destaca el proyecto Abre Conley Playhouse, una escuela infantil que se le encarga en 1908 la familia Conley, una familia acomodada americana, y donde pues realizará desde la estructura arquitectónica con esos fundamentos que priman en su arquitectura del organicismo y también todos los elementos que poblaban la escuela, el diseño de las aulas, el mobiliario y entre las que tenemos pues la silla que hoy podemos observar en el museo. Aunque en la actualidad pues el aspecto de la escuela se ha modificado mucho porque se ha convertido en una casa doméstica, pues todos los interiores que tenemos los tenemos distribuidos entre distintos museos como es el Museo Metropolitan y nuestro museo. En cuanto a un poco las características de la silla y en qué se ve realmente ese organicismo arquitectónico, la silla se compone de, bueno, está compuesta por una serie de piezas de madera ensambladas entre sí y bueno rematada con una tapicería de cuero. Realmente responde a una estructura bastante básica de silla con cuatro patas, asiento y respaldo. ¿Y dónde reside la genialidad de esta silla? Pues en cómo juega con esos elementos básicos y les da ese carácter distintivo. En principio es una silla que carece de cualquier ornamentación, está totalmente con una estética bastante austera, pero sí que vemos ciertos elementos que nos hablan de cómo quiere compensar ese estatismo y generar cierto dinamismo y movilidad. Es el caso sobre todo de la parte de los travesaños que son estas uniones, estas piezas unidas que unen las patas y si os fijáis pues en uno de los travesaños en vez de colocarlo en la parte delantera lo coloca un poco posterior de manera que genera ese juego entre entre las distintas las distintas líneas y luego sobre todo se condensa en la parte trasera de la silla. Si os fijáis las patas traseras las alarga hasta el nivel superior y la remata con elementos geométricos que nos hablan de ese gusto por la geometría de Wright y por otro lado destaca sobre todo la parte del del asiento que lo compone a partir de un fino tablero que también lo prolonga hasta la parte inferior de la silla y es un modelo que va a utilizar esta prolongación del respaldo lo va a utilizar en muchas otras sillas y luego pues para rematar un poco el asiento pues coloca esas el asiento de la tapicería de cuero unida a través de dos cuerdas también de cuero y dos y colocando pues cuatro agujeros en la parte trasera del asiento ahora bien cómo llega esta pieza desde norteamérica hasta españa pues bien procede de la colección torsten brohan llegada al museo en 1999 y que estaba compuesta pues en conjunto de objetos de diseño que nos hablan de este momento y de cómo el diseño tiene un cambio fundamental o proceso produce un cambio fundamental en la sociedad y va acorde a la misma la va acompañando esto es lo que nos habla o el relato que nos cuenta la exposición esperanza y utopía y utopía que podemos contemplar en el museo y que pues podemos contemplar pues piezas también de sillería no sólo la de frank lo wright sino que también la pieza piezas como la red blucher de de rietred o la silla barcelona de mies van der roe por tanto pues podemos concluir diciendo que esta silla no sólo condensa los principios organicistas de la arquitectura de wright sino que también nos habla de un momento fundamental para la historia que 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 transforma nuestra propia o que responde a nuestra propia actualidad que es como el diseño va acompañando a la sociedad en todo momento pues bueno finalmente pues puedo concluir que esta pieza pues ha sido muy interesante para mí que me ha ayudado a acercarme más a la importancia del diseño también a la importancia que ha tenido wright en la arquitectura y con su organicismo arquitectónico y además a incidir en las colecciones de del museo nacional de las decorativas y os animo a todos a venir a contemplar la exposición esperanza y utopía que nos habla de esa de esa transformación que tiene el diseño en la sociedad